... Mitad de semana para decirles bienvenidos a la pantalla de Canal 4. Seguimos haciendo este todo de Porta Revive. Muy buenas tardes y realmente gracias por estar pegados a la pantalla. Mucha, pero mucha gente que nos sigue. Nombrarlos, caeríamos a lo mejor en un error de olvidarnos de los nombres y apellidos. Pero realmente mucha gente grande, y entiéndase grande, digo con todo respeto, que siguen esto de todo de Porta Revive, que les encanta en función del contenido que tiene el programa y de sus protagonistas. Víctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para vos, Walter, para la audiencia, un verdadero placer. Muy buenas tardes para todos. Un día como el de hoy, miércoles 12 de agosto, pero de 1964, Independiente se consagraba como el primer equipo argentino campeón de América. Le ganaba nada más y nada menos que a Nacional de Montevideo por un tanto contra cero con gol de Mario Rodríguez. Un día como el de hoy, pero del año 2000, moría el basquetbolista Alberto Pedro Cabrera. Conocido como el Beto o como Mandrake, dentro del ámbito boxístico, perdón, dentro del ámbito basquetbolístico, símbolo de estudiantes y de la selección argentina. Y un día como el de hoy, pero del año 2019, hace un año, justamente hoy, moría el tata José Luis Brown, símbolo de estudiantes de la plata, entre otros clubes y de la selección argentina, autor de el primer gol cuando Argentina se consagra campeón del mundo en 1986. Y de la camiseta ruta. Y de la camiseta, el dedo dentro de la camiseta. No quiero olvidarme, dentro de las efemérides, de saludar a toda la familia a la cual nosotros integramos aquí en nuestro grupo meridiano, en nuestro Canal 4, porque hoy miércoles 12 de agosto se celebra el Día del Trabajador de la Televisión. Vale. Así que para todos, un saludo enorme. Invitado en el día de hoy para hablar de fútbol, y siempre un verdadero placer hablar con él de fútbol o de la vida misma, el señor Hermes Bocco. ¿Cómo estás, Hermes? Un gusto. Muy bien. Muchas gracias por invitarme esta tarde. Bien. Y voy a estar a gusto. Bueno. ¿Cómo estás, Hermes, querido? ¿Cómo estás? ¿No te veo? Sí, bueno, pero yo tengo mucho trabajo. ¿Mucho trabajo? Sí. ¿En esto de la pandemia, me imagino? Sí, en las casas tengo mucho trabajo. Todo, todo. Ahora, señora Griseta, como que lo agarró a usted y se... Sí, me está matando. Qué carrera como jugador que ha tenido este hombre. Por eso te decía, el otro día, compartiendo unos cafés con él, porque no se puede tomar mate, compartimos unos cafés con Hermes, y bueno, realmente me entregó para que nosotros saludemos a la dirección del canal, todo el material fotográfico, y podemos hablar, Hermes. En este primer bloque vamos a hablar de tu carrera, si se quiere, futbolísticamente, como jugador. Sí. Cuando por aquel entonces era primera vez, zona norte, zona sur, no sé cómo se llamaba. Zona norte, mayormente zona norte. A ver cómo era. Contame dónde empezaste y la vuelta le pegaste. Empiezo de abajo, de un pueblito de Bavos y Siguito, lo conocen. Sí, señor Bavos. Y famoso por el rally mundial. Es Pablo Novara. Exacto, el único... Cuatro y siglo, eh, guarda con lo que va a decir. Es Pablo Novara, cuatro y siglo... El único representante de Santa Fe de Bavos. Pablo Novara. Mira. Rally mundial. Que los patroleros, patroleros, Pablo Novara también. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, en el... Yo empecé, tenía 16, 17 años, ya jugaba en primera. Pero jugaba de 8. Ah, mirá. De 8 hasta los 19 años. Después un día, en un partido, se hizo mal el 9, el 2, que era de San Francisco Quintero. Y jugué yo y no me fui nunca más de 2. Mirá vos. Y de ahí, bueno, me fui al servicio en el 63, en el 63 fui al servicio. Y volví en mitad del 64, así que es un año y pico en servicio. Y ahí cuando volví, sí, cuando volví, jugué dos años en San Juan Pereira. Que ahí jugaba en la liga de Rafaela con María Juana. Ahí jugaba el Indio Gómez, que tuve que marcarlo, con María Juana. Y después jugué dos años en Alianza Santa Clara. Y después en el 70 y 71 volví a jugar a Bauer. Y en el 72, en un campeonato nocturno en Ramona, medio como que me resentí que estaba jodido la rodilla y paré. Sí, para ir unos meses, y después ya me vine a su chale en el 73. Mirá vos. Así que hace casi 50 años que... 48 años que estás acá en su chale. Sí. 49. Sí. Qué barro, ¿no? Es casi más acá que en mi pueblo. Qué barro. ¿Y tu paso por la Talibán? Y mi paso por la Talibán fue después, porque en el 73 vine, entré a trabajar a Sancor, enseguida, y ahí conocí a Federico Sala. Qué grande Federico. Históricamente. Sí, sí, sí. Y él me trajo unión en el 73. En el septiembre del 73. Y entonces, en el 74, ya me agregué al club de Unión, y ahí empezamos, jugué el 74, 75, para Rafaela. En la liga que ya había ascendido en la liga Rafaelina Unión. De la B, Zona Norte. Ya había ascendido Rafaela. Al grupo privilegiado. Al grupo privilegiado. Y después jugué 76 y 77 en la Talibán. Campeón en la Talibán. Campeón. 77. Ojo, campeón. En el 79, el 78 volví acá a Unión, 79 volví a Talibán. Y en el 80 me vine y mitad de año corta. 40 años quedó con Juan de Pelotas. Por la Talibán, por lo que mostraste con las fotos, tuviste una experiencia enorme grabada a fuego, que es enfrentar a Independiente de Avellaneda. Ah, bueno. Eso sí, cuando en la fiesta de la Talibán trajeron a los veteranos de Avellaneda. Y yo me acuerdo que de los que más nombrados eran Saboy y... Mura. Sí, pero ahí vinieron Saboy y Monje nomás. Y Monje. De los acuerdos, de los veteranos. Porque tenían un grupo ellos. Sí. Oh, pero era una fiesta, estuvo... Y se armó la selección de Rafaela para jugar en contra. Exactamente. Y de acá también de su charla jugó Gavilán Rodríguez o Kiki Buffet. Y el Toto. Y Toto de Ángel. Y Toto como que tenía una ficha puesta ahí porque tenía la novia Natalia. Sí, pero el Toto... Aparte venía a ser campeón en el 72. Kiki Buffet, pero era mucho más joven que... Sí, era un pibes junto con Gavilán. Ah, mirá. Y el Toto, claro, imponía con los bigotes. Exacto, imponía. Y además también hay un dato no menos importante, se inaugura el túnel en Natalia. Ah. El túnel y los bancos con la fosa. Túnel que taparon hace dos temporadas atrás. Sí, exactamente. Y vos imagínate que en esa foto que estoy con Monge, no sé si va a pasar, con Monge... Aparece en cualquier momento en el programa. Bueno, con Monge. Ahí lo vas a ver a Chaparro, que era el técnico. En un año fue técnico Chaparro. Y en la comisión estaba... ¿Cómo se llama? El Moncho. ¿Qué tiene? Vos me dijiste que estaba atrás en la foto. Ah, Foncho... Ah, Foncho Borgoglio. Foncho Borgoglio estaba en la comisión. Y el negro Chaparro, el técnico. Claro, el técnico. El negro Chaparro, sí, sí. Por favor. Vos fíjate que un domingo yo fui a comer, antes empezaba a las 12, del negro Chaparro. Sí. Y claro, ya se habían matado el chico. Se abrió en 69. Y... Junto con la presión se vierge, sí. Yo no sabía cómo se manejaban ellos. Y llegué ahí y la mujer me llevó. Todos los domingos sacaba los botines y los pantaloncitos y las medias que él usaba. Todos los domingos. Usaba el pibe, sí, sí. Ahí está la foto de Talibas. Si la tiramos al aire, ahí va a haber una de las formaciones. Ese equipo en la que fuiste campeón. No, ese no es el que fuiste campeón. Ah, ese no es el equipo en la que fuiste campeón. El campeón cuando estaba... No, ese es el primer año que fuimos con Gigena. Ah, que está Ponce ahí, al arco. Claro. No, está el gordo, el de Moise. Ferrero. Ferrero. Sí, es. Gigena, el primer año. Ah, Getona Gigena, sí. Y el 5 es Amerio, un jugador. Exacto. Es Amerio, el dago de la mano. Sí, señor. No, campeón salimos cuando jugó con la chancha Fernández, lo de Tolosa, el 9. Julio. Julio Tolosa. Sí, sí. Ahí está lo de Talibas. Ahí está lo de Talibas, mirá que decimos. Allá atrás está Foncho. Allá está Foncho. Claro, con su maletín y su camilla. Realmente... El Tito de Francisco. El Tito de Francisco, sí, señor. Toda la vida. Bueno, después te voy a preguntar algo sobre eso, pero en el segundo bloque, sobre la foto que apareció recién. Y vamos a hablar también del segundo bloque, de la introducción que te hago ahora. ¿Por qué decidís dedicarte a ser director técnico? Mirá, yo en el 80 dejé y en el 81 no hice nada. Integré la comisión de inferiores porque los chicos jugaban. ¿Quiénes? Bueno, después me hablás de los chicos, pero decime quiénes son los chicos. El Ariel, el Claudio ya jugaban. Ah, bien. Y el Conrado había nacido. Ah, era chiquitito. Mirá vos. Y entonces en el 82 me integro en las inferiores. No sé si inferior o infantil, un año. Después en el 83, ya 83, 84, estoy en las inferiores. Y en el 85 llega Michea. Que ahí me llama el Dante Pinote. Dice, mirá, vas a tener que recibir a Michea y agregarte al grupo de trabajo. Todo esto lo vas a contar en el segundo bloque. Bueno, dale. ¿Te parece bien? No hay ningún drama. Porque Unión pasa a ser tu casa después con el paso del tiempo. Sí. Infantiles, inferiores. Primera división con Michea, como vos decías. Con el tucu Aigorrio, por nombrar alguno de los que fuiste ayudante. Aigorrio. Y todos los que estuvieron pasando. ¿Cuánto? Me dijiste, después me lo amplías. Michea, Marcunanti y un después en el fútbol de Unión, según tu punto de vista. ¿Cómo? Michea, Marcunanti y un después. Sí, en las inferiores, sí. Vamos a la pausa. Ya venimos. Bueno, a partir del segundo bloque nos metemos en la casa de Unión y también nos metemos en la familia de Hermes. Sí, sí, nos metemos en lo que ha sido para Hermes en la última parte de su historia futbolística, que por ahí tiene continuidad en algún momento. ¿Por qué no, no? El club Atlético de Unión. Pero antes, Hermes, hay alguien que te quiere dejar un mensaje. ¿Puede ser? Sí. ¿Lo escuchamos? Sí. Dale, a ver. Me alegro, Hermes, que te hayan convocado para esta ronda de reconocimiento de las personas que se destacaron en el deporte. Siempre fuiste un apasionado de fútbol, siempre tuviste un perfil bajo, pero siempre fuiste la persona que estuvo al lado de los que necesitaban. El deporte para vos fue una pasión. Desde joven, yo recuerdo como una película, donde empezaste desde muy joven y terminaste de jugar en las canchas cuando nació Conry, pero después siguiste como técnico. Los que te conocen saben que siempre priorizaste los chicos que juegan todos y no que ganar por ganar. En la familia fuiste el mojón en el cual siempre todos nos apoyamos, porque tenés empatía innata, tenés capacidad de equilibrar los problemas, evitar los conflictos y llevarte bien con todo el mundo. Hoy, después de tantos años, hemos sido siempre como el mar, como el mar sereno y el viento loco, pero hoy estamos en la playa, serenos, viendo a los nietos crecer. Y los hijos quisieran tanto parecerte a vos. Algunos pudieron y otros no. Pero permanentemente sos el lugar donde nosotros vamos a apoyarnos todos. ¿Qué tal? ¿La conoces a esa mujer? Sí, es mi vida. Eres mi compañera de toda la vida. Te definió bien, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cuántos años he casado con Grisela? Y más alta, de 65. ¡Oh, por Dios! Pero digo, te definió muy bien. Sí, sí. Como persona. Y entre los unos se complementa con el otro. Nunca pueden ser los dos iguales, si no, no podrías convivir. Pero me guardo lo de perfil bajo, porque así sos vos. Fuiste siempre quien fue de perfil bajo. Fíjate, uno se nace así. Yo, más o menos, viste que siempre eludí los reportajes. A mí nunca, no, 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 no me llamó la atención. Lo que hacía, lo que hacía, lo hacía y chao, no tengo por qué estar haciendo el reportaje. Está bien. Incluso, fíjate, el gran error, lo mejor, que tuve yo, que nunca, nunca grité un gol de mi compañero, ni que lo hice yo. Nunca pude gritar, porque si me parecía que si lo gritaba, me iba a ir mal. Mirá vos, mirá vos. Eso va en tu interior. En mi interior, qué sé yo, es uno a uno, nace así. ¿Como técnico, cuándo naciste entonces ahí en Unión? En Unión, después del 82, empecé a trabajar con las inferiores y trabajé, después de Ayudante de Campos, con todos los técnicos, hasta con el último, una vez con el Valle de Lirá. Pero, con Michea, con Frede, con el Tucumano. Baigorria, la categoría de la gente, el Tucumano, Baigorria. Después, en 91 y 92, me fui a Tacurar. ¿Ya solo, con vos como técnico? Ya como técnico en Tacurar, que dirije a Inferior y te había agarrado todo. ¿Y Ayudante de Campos tenías, no? No, no había Ayudante de Campos. ¿Profe? El profe, no, tampoco. ¿Hacías vos todo? Hacías todo yo. Mirá vos. Y en el 93 volví, con las inferiores, y ahí no me fui más. Con las inferiores. Estuve con las inferiores hasta el 2006. Mirá vos. 13 años. ¿Te fue mal, decís? No. Ah, no me fui más. Ah, no me fui más. Ah, perdón, perdón, perdón. No. En el 2006, quedé dos años como supervisor de las inferiores. 2006. Después, del 2008 al... 2008, 2009, hasta el 2015, estuve como delegado de la liga. Y anterior, antes de estar como delegado de la liga, en el 2008, 2011, estuve cargo de todos los horarios, de todas las actividades de unión. Eso estuve tres años. Pero, cada vez que tenemos la oportunidad de ver la fiesta nacional del fútbol infantil, o aquel Gustavo José D'Antoni, yo en mi interior digo siempre que a la persona que le toca llevar la antorcha simbólica, digo que es como un premio, que es como un reconocimiento que le hacen sus mentes a los dirigentes a una persona que está identificada con el club. Aquel día que te tocó llevarla a vos, en ese recorrido, desde que te la dieron hasta que llegas a encenderla, ¿cuántas cosas te pasaron por la cabeza? La primera cosa que me pasaron por la cabeza es maldecir al chapa. ¿Al chapoyero? Al chapoyero. ¿Cómo es la historia? Adolfo Fabián. Adolfo Fabián, que para desgracia lo he citado yo, de que escuadran conmigo en Tacura. A mí me extrañaba ese día porque mi señora no iba casi nunca temprano. Y ese día, si cambiaste que vamos temprano, así vemos todos los que están armando. Bueno, me cambié. Dicen, no, pero ponete el buzo de Orión. Fuimos allá, nos sentamos, no había mucha gente. Él no sabía nada de la noche. No sabía nada de eso. Bueno, está bien. Y el chapa viene y se acerca y dice, no, ha hablado con Griselda. Se hizo el sota. Y me dicen, el buzo es que probamos toda la tarde esa porquería ahí para incendiar la antorcha. Y dice, no va, a veces va, a veces no va. Bueno, y cuando me dieron la antorcha, como le digo, la puta que la parió, faltaría que no nos prenda. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Qué maldito, ¿no? Qué maldito ese chapa. Qué maldito. Por Dios. Pero digo, el orgullo de poder llevar la antorcha. Sí, sí, es un premio, sí. Siempre fui agradecido. Yo con Orión, mirá, para mí fue la segunda casa. Primero y principal. Mis hijos se crearon todos en Orión. Se crearon todos ahí, en la pileta. ¿2001 jugaste un partido de homenaje, en libertad, puede ser? Ah, sí, puede ser, sí. ¿Sí? ¿Y le pegaste una patada al comisario? No. Contá esa anécdota, por favor. Contála, que la gente quiere saber. No, porque yo me río, porque esa época, no sé si habían ido los chicos a verme. ¿Sí? El Conrado y el Claudio. Sí. Y viste que siempre decía que yo nunca había pegado una patada. O sea, me sentía mal. Y ya, claro, ya tenía bastante, ya tenía años, ¿eh? Sí. Y jugábamos, y jugaba un policía que no me voy a hablar de apellido. ¿Comisario? ¿Comisario acá? En un cruce, lo crucé y no llegué a tiempo. Y lo tiré contra él. ¿Quién era el comisario? No sé. No me acuerdo, pero no es si es el comisario o... Él tiene que saber, yo no sé. No me acuerdo, yo no me acuerdo. Y lo tiré contra el tejido y me sentí mal. Y no jugó más. El comisario no jugó más la pelota. ¿Estamos de acuerdo? Y él le había vendido las flores a sus hijos que nunca había pegado una patada. Tan cual lo dijo. De ahí, el doctor se fue de la cancha. Nunca más fue a verlo. Nunca más. Y con eso te imaginas la imagen que quedó. Y la otra que te voy a decir, porque a él siempre le gustó la rectitud, que no le gustó el conflicto. Sí le gustó el conflicto. A ver. Sí le gustó el conflicto. Había un hijo tuyo que jugaba muy bien a la pelota. En Ariel jugaba muy bien. Lo corrió de la cancha al hijo. ¿Como entrenador? Como jugador. Él era entrenador. Está bien. Lo corrió de la cancha. ¿Es así o no lo corrió? Sí. Pero es correcto. Vos sabés que con el día siempre tuve un... Era un chico que jugaba muy bien. Escuchá. Pero no corría. No quería correr. Y si no hace falta correr. No, no importa. No sepa que hace falta. Y vos sabés que discutíamos en casa. Pero, ah, ah, viste como el Ariel es un tipo espectacular en la forma que... Él comparte y da todo lo que tiene. Pero en esa nos enfrentamos. Y un día jugaba a la reserva con la primera contra Michea. Sí. Y él y yo estaban con reserva y no corría. No sé qué le dijeron. Afuera. Lo corrí. Andaba a bañar, tienda a casa. Lo saqué de la cancha. Eso no era la frase que no hay ni hijo ni entrenado. Ay, Dios. Lo corrió. Después dejó el Ariel y Juan. Y no, pero después ya empezó a trabajar. Lo humilló de tal manera. No, empezó a trabajar y después se fue a siempre trabajar. Por eso Colry no quiso jugar al fútbol. Hermes, te pregunto. Si bien comparar siempre es odioso, ¿no? Tras largos pasos en el fútbol de inferiores de Unión. ¿Cómo ves hoy el fútbol de inferiores de Unión? ¿Qué es lo que te parece que se ha hecho bien hasta el momento? ¿Y qué cosas te gustaría que se puedan ir mejorando? Inferiores, infantiles. Sí, sí. Sé que pasa que a veces lo mejor comparar es odioso por distintas épocas. De trabajo. Nosotros en época... Primero y principal no teníamos los elementos que hay ahora. Ni el fútbol, nada. Los elementos que hay. No estaban las canchas tampoco. Y teníamos lo mínimo tres divisiones cada uno. ¿Me entendés? Es muy distinto. Yo veo que... Lo mejor estoy equivocado. ¿Tu punto de vista? La cosa es que le estamos quemando etapa a los chicos. En la etapa que a veces tenemos que aprender a manejar la pelota, le estamos haciendo perderse tiempo y lo hacemos correr de otra forma. Lo mejor es una mirada mía que... Está bien. Que no, no, no... Ahí está apuntada la pregunta. No, mejor no se da. Desde tu punto de vista deberías tener más contacto con el elemento de juego que la pelota. Claro, tenés que tener... ¿Con quién vas a jugar? ¿Vas a correr en temerlos con o vas a jugar con la pelota? Mucho físico y poco fútbol. Mucho físico y poco fútbol. Porque yo veía cuando, incluso, al último yo recibí a los chicos que venían infantiles, que tenían miedo... Casi nadie cabeceaba. ¿Por qué? Porque el chico cuando es chiquitito, si vos le tiras una pelota grande, cierra el ojo, no cabecea. Vos tenés que dar un elemento chiquito, adecuado, para que él no tenga miedo. Por eso usaste la pelota de goma en algún momento. En una época... Después se cambió con la pelota más chica ya. Fueron... Evolucionando. Evolucionando todo eso. Qué barro, ¿no? Una más te queda, Walter. Bueno, no, simplemente saber que también se dedicó a estudiar. Porque no solo jugó al fútbol y después dio... Entrenó o fue técnico, sino que también se preparó dos años para estudiar. Ha hecho el curso, está en la foto que lo publica. Claro, sí, sí, sí. En el 95... ¿95? En el 95, dos años era. Sí, señor. Promoción 95. Claro, y fuimos con los... Trabajábamos todo y nos salíamos todos a ver... Un día cada uno poníamos los... Entre ellos ya no está el Gordo Alacia, Daniel Alacia, histórico técnico y jugador de ferro, ¿no? Sí, Gordo. Ese se recibió. Fue técnico también. Se recibió con poco. Mirá vos. Bueno. Y ahí hay una foto que si la ponchamos al aire, simplemente para que des un concepto de los personajes que te estaban abrazando recién, para saber estos tipos. Oh. Estos tipos. Troceros, Boric y Toceros. Grandes momentos pasamos estos chicos. Fíjate que al chino lo traje yo de Talibu como ayudante de campo mío. Mirá vos. Cuando en la clase... Él dirigía la clase 90, le había dado el tiempo de... Pirulero. Uh-huh. Clase 90. Mirá vos. Y Luisito. Y Luisito, no. Y Bocha. Y Bocha también. Muy buena persona. Muy, muy buena. Y han dejado buenas marcas al gente. Sí. Han dejado buenas marcas. Dejaron marcas a fondo. Muy buena. Sí, sí. El Bocha es una persona espectacular. Muy buena. Hermes, consideramos sin ningún tipo de dudas que al igual que todas las personas que han pasado por acá, son dignos, merecedores de este reconocimiento. Por eso no queríamos dejarlo pasar por alto y ha sido para nosotros un verdadero placer que nos acompañes. No, el placer es mío y por más que había visto uno... En la época uno resistía un poco a hacerlo, pero yo no tengo problema. No es que quiera estar... Cuando tengo que estar, estoy. Bien. ¿Cuántos años tenés hoy? Siete, siete. Y si te llama para decir, che, vos tenés que dar una mano, vení como técnico. No. Ayudá vos que tenés experiencia. No, que podés colaborar afuera, pero no. ¿Asumir responsabilidad? No. Correcto. Edwin, gracias por hablar. No, por favor, es un gusto mío. Llévese el tapabocas, cuídese. ¿Estamos de acuerdo? No, me estoy cuidando. Mi familia me cuida. Estamos, y si no, vaya un buen médico. Tengo uno para recordar. Gracias por acompañarnos. Nos seguimos el viernes con este Todo Deporte Revive, con protagonistas que siguen siendo parte de nuestra estructura. Gracias. Hasta siempre. Todo Deporte Revive. Todo Deporte. Todo Deporte. Todo Deporte.